Buenas a todos, hoy no os traigo ningún tutorial, sino simplemente hablaré de algo que me ha preguntado un usuario, y que quizás también os lo hayáis preguntado alguna vez, y es porque a los sistemas de 32 bits se les denomina x86, algo que seguro habréis visto muchas veces. Es decir, por ejemplo al instalar Windows se nos puede dar la opción de instalar la versión de 32 bits, o la de 64 bits, y si bien esta última si aparece con el nombre de x64, la de 32 bits, en cambio vemos que pone x86, pero no sería lógico que en los sistemas de 32 bits pusiera x32 en vez de x86, que sentido tiene ese x86? La respuesta es que en realidad a lo que se está haciendo referencia, es al conjunto de instrucciones, y para entenderlo mejor nos tenemos que remontar a los orígenes de la informática, ya que en la década de los 70 se empezó a comercializar el procesador 8086, el cual contaba con un chip de 16 bits, lo que era toda una revolución en aquella época. Posteriormente en los años 80 surgieron nuevos procesadores, como el 80286, y seguidamente el que sin duda lo cambio todo, y nos introdujo en una nueva era para la informática, el 80386, conocido popularmente como el i386, el primer procesador de 32 bits, algo que supuso un gran avance de cara a poder desarrollar aplicaciones que trabajasen en multitarea, y poco después fue mejorado con la llegada de los procesadores 80486. Como os habréis dado cuenta, todos los procesadores de esa época acaban en 86, ya que ese número al final hacía referencia a su arquitectura, y por eso se acuño el término x86 para referirse a ellos. Y aunque posteriormente se dejó de usar esa nomenclatura en las siguientes generaciones de procesadores, como los 21 lanzados en los años 90, los cuales por ejemplo podrían haber salido con el nombre de los 80586, también estos seguían estando igualmente basados en la misma arquitectura, la 86, y seguían siendo procesadores de 32 bits, la cual recordemos que comenzó en los años 70 con el primer 8086 de 16 bits. Es ahora cuando llegamos al cambio de ciclo, con el lanzamiento de los primeros procesadores de 64 bits basados en la arquitectura 86, los cuales fueron denominados x86-64, y que igualmente siguen estando basados en los mismos conjuntos de instrucciones de los x86, pero al tratarse de la versión de 64 bits aportaba grandes ventajas como por ejemplo el poner fin a la limitación de memoria de los sistemas de 32 bits, que como ya sabéis no pueden tener más de 4 GB de RAM. Además estos procesadores de 64 bits basados en la arquitectura 86, mantenían y siguen manteniendo a día de hoy la compatibilidad con el código de 32 bits, y es por eso que en un procesador de 64 bits se pueden instalar sistemas operativos y programas de 32 bits. De hecho los que tengáis Windows de 64 bits instalado en vuestro equipo, que seréis la inmensa mayoría, os habréis dado cuenta que si entráis en vuestra unidad C, os salen dos carpetas de archivos de programa, una que se llama exactamente así, siendo en ella donde se instalan los programas de 64 bits, y otra llamada archivos de programa x86, que es precisamente donde se instalan los programas que sean de 32 bits, los cuales pueden ser ejecutados sin problemas en sistemas de 64 bits. Precisamente es aquí donde encontramos la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al comenzar el vídeo, ya que en un primer momento para referirse a los procesadores de 32 bits, se usaba el término x86, mientras que a los de 64 bits se les llamaba x86-64, aunque posteriormente por simplificar, o al menos en los sistemas operativos Windows, se dejó x86 para los de 32 bits, y x64 para los de 64 bits. Antes de terminar y para que nadie tenga dudas sobre ello, quiero aclarar que cuando en este vídeo menciono los procesadores de 64 bits me refiero siempre a procesadores basados en la arquitectura 86-64, es decir los que utilizan las computadoras que todos tenemos en casa, ya que en realidad los procesadores de 64 bits basados en otras arquitecturas existen desde mucho antes. Por ejemplo ya en los años 60 y 70 había supercomputadoras de 64 bits y también se usaron más tarde en potentes estaciones de trabajo, sin olvidarnos de que en el año 1996 la famosa Nintendo 64 se convirtió en la primera videoconsola del mundo en usar un procesador de 64 bits varios años antes incluso de que se lanzasen los procesadores x86-64 para los ordenadores, aunque ese procesador de la Nintendo 64 estaba basado en la arquitectura RIS. Por lo que está aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante si alguna vez os habíais hecho esa pregunta, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.